Mauro que está, obviamente, ha acompañado a Furia como un caballero, chicos, como un caballero. Un gran contenedor. Un gran contenedor, la verdad que hay que sacarse sombrero por eso, pero al mismo tiempo está en crisis con su cuerpo. Porque no puede entrenar por la mano. Vemos el informe y ya entra la mamá de Mauro. Mirá, Mauro está así. ¿Dónde va? Míralo. Dos gramos de proteína. No. Me siento entrenada, boludo. Qué bueno, si quedas hacemos farinería. Me veo mal, me siento mal. Me arruina la cabeza. Qué bueno, boludo, es que te cortaron un hábito. El tema es poder adaptarte a no tenerlo. No podés dejar que eso te hunda. El tema de lo mío es cuestión de imagen, boludo. Me veo muy mal. Bueno, te vamos a dar un espejo y te vamos a gritar todos. ¿Estás bien, amigo? Yo sé que no estoy bien, amigo. Chicas, lo están pidiendo. Igual que cuando entras. Tacate la camisa y mostrase cuerda. La bola, igual que en el de 4-3. Estás menos aceitado. Si vos entraste con aceite acá. Es mucho más fofo, amigo. Bueno, si querés podemos jugar algo. Yo te aceito y... Vos te lo acotás ahí, yo también te aceito. ¿Hay papa? No hay mucho. ¿Qué queda de verdura? ¿Queda algo? Un zapallo. Hay que comer pizza porque hay mucho queso. No, yo no voy a comer pizza. Hoy empieza la etapa de mi recuperación física. Te he hecho un desastre. Hoy es el vlog día uno de mi recuperación física. Lo van a decir conmigo cómo voy de vuelta siendo yo acá adentro. Porque ya... ¿Cómo de vuelta siendo yo? ¿Vos o vos? Yo digo físicamente. Ya no va para más, boludo. Estoy hecho un pedo de globo. Ayer me agarré un ataque de ansiedad. Me comí media patafrola. Media. Pero si veo con un solo ojo. Me comí una casi. Voy a hacer diez taquetos. Gracias. Imposible, amigo. Basta carbohidratos, amigo. Me están arruinando, boludo. Este Mauro tiene serios problemas con el tema de la comida. No, de la imagen. Tiene veinte y pico de años. ¿Cómo va a decir semejante? Me veo feo. Bueno, pasa que su deporte es justamente en la estética. La estética. Pero está bien. Hace físico. Corporal. Ponele. En realidad como vengo comiendo, pero pudiendo entrenar. Ah, boludo. Así, sí. Ahora con todo esto, boludo, que no puedo entrenar como a mí me gustaría. Sí, no. Mauro tiene que tratar ese tema que tiene. Sí. Porque el pobrecito sufre. Muy. Pedo. Yo no tendría que pegar un corchazo. No estás fofo. Estás re loco, boludo. Nada que ver. Ya. Donde te toque estás duro, o sea. Donde te toque. Sí. A ver, Sol, si nos podés explicar un poquito más. ¿Cuál es el pire? El mambo con el cuerpo. ¿Qué pasa? Suele pasar mucho en la gente que entrena y que está constantemente entrenando, que el no entrenar, empiezas a ver los cambios físicos. Pero él le entrena todo el día. Yo lo que digo es, a veces es peor que el encierro mentalmente para una persona que está acostumbrada a entrenar, 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 comer para mantener un cuerpo, por ejemplo, mucha proteína, mucho carbohidrato, que después si no entrenas, ves el rebote. Generalmente tenés como una dismorfia, es como que te ves distinto a lo que en realidad te ve todo el mundo. Pero es porque vos estás acostumbrado a exigirte demasiado en tu cuerpo. Es peor que el encierro, se sufre muchísimo. Pero además, ¿cómo se lo toma él? Porque como dice Sol, es decir, si él pudiera pensar, bueno, me tomo tres meses en la casa de gran hermano, no entreno, seguramente el cuerpo me cambie, pero se lo toma mal. No, porque encima con el tema de la mano, menos puede entrenar. Entonces, entre no comes lo que tenés que comer y el tema de que no puede entrenar por la mano, ahí le agarró. Me sorprendió que tuviera tan pocos votos positivos, ¿no? Yo creí que era un personaje que había crecido, se había portado muy bien con furia, y sin embargo tuvo muy poco votos. ¿Y vos sabés lo que fue la placa de ayer, que fue rarísima? Es una placa de clasificación. Claro, es distinta. Y muchos fandoms muy fuertes, vienen gastando mucho dinero muchas semanas seguidas. Es decir, con muy pocos votos ya sabían que medianamente quedaban. Los que la tienen más complicada eran los nuevos. Yo por eso les decía todo el tiempo a los nuevos, hagan, propongan, jueguen, porque ustedes los nuevos en esta placa positiva tienen mucho más para perder que los que ya están hace mucho tiempo que ya tienen en su gente. Pero vamos a ir a la casa porque va a entrar la mamá de Mau.